Hola a todos, estamos de vuelta con Super Mario RPG RPG, como quieran decirle, Role Playing Game, etc. En el video pasado hicimos la pelea más larga de la historia contra Kulix. De cierta manera no es la mejor pelea que podría haber hecho, pero bueno, como les digo mi intención es más que sepan cuándo es lo más temprano que pueden ganarle a Kulix. Tal vez hasta, se puede todavía más temprano, pero lo más temprano y más fácil es con esa combinación de las conchas vagas y la princesa Peach. Entonces, bueno, ya que hicimos estas peleas extra, vamos a continuar con la historia. Tenemos que ir al volcán que se ve allá atrás, y para ir al volcán de allá atrás tenemos que ir a las famosas aguas termales que nos decían. No sé si se acuerdan que había alguien que decía, oye, ¿te acuerdas? ¿O sabías que hay unas aguas termales? Y le dices, no, pero yo siempre le decía que sí. Y dice, ay, qué aburrido eres, o algo así me decía la señorita Nube, no sé cómo se llaman estas. Las termas están aquí, pero es sólo para la realeza. Ah, pero ya tenemos a Malu aquí en la realeza. ¿Eres el verdadero príncipe? Perdón por el malentendido. Ese pajarraco cebado no podía ser nuestro sucesor. No pasa nada. ¿A lo que iba? ¿Nos dejarías pasar? Faltaría más, por supuesto. Pásenle, su majestad. Pase, pase, disfruten. Pero no caigan al volcán. No, no se preocupen, no estoy tan novatito como para carmen al volcán. No se crean, no tenemos que ir al volcán. Así que tengan cuidado, no se vayan a caer al volcán. Entonces nuestro siguiente objetivo es ir aquí a estas aguas termales. Y relajarnos y esperar a que caigan las estrellas que nos faltan. ¿Cuántas estrellas nos faltan? Nos faltan dos estrellas. Entonces la siguiente misión es estar aquí hasta que nos caigan las dos estrellas de la nada. Entonces nos vamos a quedar aquí, nos relajamos. Esperamos a que nos vaya a caer una estrella. Ah, no. Creo que no vamos a poder. Vamos a ver qué dice aquí. ¡Peligro! No te caigas al volcán. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o no le hacemos caso a las advertencias y nos vamos al volcán? No creo que nos vaya a hacer un poco mal asomarnos así, a ver qué. ¿No puedo voltear abajo? ¿No? Ah... ¡Mamma mía! Ya me caí al volcán. Game over. No, sí tenemos que ir al volcán. Es como sentido común que te digan. No, oye, ten cuidado con el volcán. Es malo. Nadie, más que algún explorador, iría a un volcán así por su propio gusto. Y pues bueno, estamos en un juego y así. Muchas veces me saltaba esto. No me había dado cuenta que estaban estas plataformitas aquí. Pero están esas dos flores ahí, si las quieren tomar. Está medio extenso este lugar y hay muchas peleas, así que... No voy a cortar todas las peleas, pero tal vez sí corte algunas repetitivas como estas calaveras. Hay muchas calaveras como esas y... Si las derrotas se vuelven a levantar y así. Ah, se me olvidó hacer algo, pero bueno. Ahorita, terminando esta pelea, lo hacemos. No sé si se acuerdan del huevo misterioso. Quiero enseñarles qué es lo que pasa si lo usas. Pero le quitamos el equipo a Peach por los jefes especiales. Entonces vamos a ponerle de nuevo el anillo ducha. Y hay que usar el huevo con Peach en todos los turnos que se puedan. Entonces vamos a ver qué hay aquí. Una flor, ok. Vamos a usarlo con él para... Creo que no me faltan muchos turnos. La verdad, según me acuerdo es que... Creo que son como 10 turnos que tienes que usar el objeto. Entonces, este... No, 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 Witch. Defensa, defensa. Y antes de ir a los jefes especiales creo que lo usamos un par de veces. Entonces, creo que no faltan muchas veces. Hay que usarlo. Huevo enigma. Con el anillo ducha. Que lo compran en el hotel donde se iba a cazar la princesa. Pueden ser en la misma pelea. Ahí, por ejemplo... Me podría haber quedado cubriéndome todo el tiempo. Y, pues... Haberlo hecho hasta que salga el huevo. Pero no lo hice. Vamos a ver si este otra vez también tiene nomás un monstruo, ¿no? Sí, ok. Es igual. Entonces vamos a aprovechar de una vez y vamos a hacerlo ya... En esta misma pelea. Vamos a que haga el ímpetu, que se cree mucho. Vamos a seguir usando el huevo enigma. Y recuerden, si lo usan con otro personaje o sin el anillo, no funciona. Tiene que ser la princesa con el anillo ducha, ¿no? No sé de dónde rayos se supone que debes de adivinar eso, pero... Me imagino que por eso es un huevo enigma. Es un enigma que tienes que descubrir y... Pues... Con tantos años de juego la gente lo descubrió. O compró una guía y... Ya con eso sabe... Con eso supieron cómo hacerlo. Mira, vamos a ver qué pasa si lo uso con Mario acá. Es decir... Suena... Como que no. Equivocado. Intenta de nuevo. Vamos, huevo enigma. Yo creo que falta poco, falta poco. Unos dos más, yo creo. Vamos a ver. Huevo enigma. Ya. Es un gran pastora. Es una gran pastora. Ya. Ya con eso ya... Nació lo que tenía que nacer del huevo. Y perdemos el objeto del inventario. Pero. De lo que salió del huevo. Tenemos ahí la ovejita. En español se llama... ¿Cómo se llama? Cebo bovino. En inglés no me acuerdo cómo se llama la verdad. Pero porque creo que nunca lo había usado. Ni cuando lo había jugado hace mucho. Nunca había hecho esto. Pero vamos a usarlo para que vean qué hace. Dile, véngase. Oh, qué bonita. Ovejita. Le hace mi. Ja, ja. Y prácticamente lo que hace es eliminar a un monstruo de la pelea. Puede ser útil en algunos casos. Puede ser inútil en otros. Porque si lo usas no te da experiencia según recuerdo. Entonces, este... Yo creo que se puede usar más que nada en emergencias. O que digas, ay, este monstruo cómo lo odio. Deja, uso esta ovejita con él. Pero, no sé, no es todo lo que hay ahí. Este... Creo que si usas esa ovejita muchas veces más, como unas 40 o algo así. Si lo usas 40 veces, evoluciona a otra cosa. No sé si voy a alcanzar a hacerlo. Alors, level up. Muchos level ups. Pitch, nivel 19. Vida. O especial. Nada de vida Y Gino Se me dice que va a ser especial Sí, especial Creo que el nivel 20 va a ser puro especial Bueno, como les decía El objeto ese Si lo siguen usando Tiene otra evolución, por así decirlo Entonces si sigues usando El cebo ovino Que hace Evoluciona a otra cosa mejor Y Es básicamente una versión mejorada De esto, creo que en vez de Solo llevarse a un enemigo Se lleva a todos los enemigos Pero tienes que usarlo como 40 veces Entonces no sé Tal vez lo esté usando a lo largo de aquí Hasta el final del juego con monstruos que digan Ay no, que molesto, déjalo, lo mando volar Pero si Acaso no lo llego a hacer antes del video final Igual Me pongo a hacerlo fuera de video Y ya les enseño, ok mira ya evolucioné el cebo ovino Y hace esto A ver voy a revisar Los niveles de audio y todo eso Porque Otra vez Ya como No es nada de novedad Acabo de formatear la máquina Entonces Este Quiero ver si están bien los niveles de audio Ahorita hice una prueba y parece que estaba todo bien Pero no está de más Revisar de nuevo Entonces Voy a revisar y regreso A ver ya El volumen de voz y hablo un poco más bajo Y ahí es cuando no se escucha muy bien Que digamos Entonces le bajé un poco el volumen Ahorita reviso de nuevo A ver si no se escucha muy bajo o algo No, no alcancé la moneda Creo que sí podemos agarrar así No Me fue muy acá Es más Más abajo Más abajo Como por aquí Salté muy antes A ver No me acuerdo si te hace daño o no la lava Creo que no te hace daño Ahí me falló otra vez Bueno, ni modo Ah Me agarraron Vamos a aprovechar A mandarlo a volar A ver Impetive Vamos a mandarlo a volar Con cebo Suena muy raro el objeto en español Fíjense cómo se llama en inglés A volar Y le hacen Me da mucha risa Me encanta el ruido que hacen Pues se me hace que sí Este volumen me suena más familiar De cuando grabo Ahora Creo que estaba muy bien No, no llegué Vamos Ya lo he agarrado muchas veces No puedo Cómo no No lo puedo agarrar ahora Sí lo puedes agarrar así Ahí está Listo Ahora sí Síganme Síganme los buenos Síganme Como dejaron de seguirme No son los buenos Así que Tener cuidado Como si estuviéramos jugando Mi Ah No Pensé que sí Como si estuviéramos jugando Mario Pero pues no Fallé terriblemente Quítese de aquí Coma Concha vaga gigante Y con este Podríamos matarlo Con el Gina Turbo Pero Este enemigo Tiene dos partes Tiene la cabeza Y el cuerpo Corchopodo Y torso Pero creo que si matas la cabeza El otro Explota O algo así Vamos a ver Mejor me voy a ahorrar Los puntos de flor Para después A veces me dan ganas De quitarle la concha vaga A la princesa Para que haga más daño Porque No me gustan esos turnos De que pum Pum Y nada más baja uno de daño Y así A ver Vamos a ver si explota Como les decía Migraña Le da migraña Porque no tiene cuerpo Y órale No sé si sea por eso O porque me hace algo en mí Que me dé migraña Quién sabe Ha de ser uno de esos dos Compromiso Compromiso Ese ya lo matamos Los puedes matar Y ya Ah no 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 Mira Acá hay una moneda Esa creo que la podemos agarrar así nomás Ahí está Yey Otra moneda verde Moneda rana Acá creo que hay otra Agárrala Eso Au Estas son bien molestas Porque las matas Y vuelven a Vuelven a salir Pero en caso de que Les den así como a mí Lo que pueden hacer Para derrotar Lo fácilmente Se mueren de un golpe Si le saltas encima de ellos Como si fueran En el Mario Bros Normal Pero si le estás pegando Con otras cosas Absorben Un montonal de daño Y a lo mejor Ni se mueren No sé Au Pero me imagino Que si se han de morir De otra manera Porque si Por alguna razón De la vida No tienes Puntos de flor Ni nada que te recupere Puntos de flor Quedarías en el limbo De la pelea Y no podrías salir Nunca de esta pelea Ah no Puedes correr Entonces a lo mejor Estoy mal yo Ahí está Creo que lo podemos agarrar Así Ahí está Muy bien Vamos a resetear Las calaveras Ah igual me agarró Vamos a aprovechar Para agarrar experiencia Porque casi no Me he saltado Muchas peleas En todas las fases Anteriores Por ejemplo Todo lo de Esta Valentina O Margarita Como quieran decirle Porque en inglés Se llama Valentina La del La que quería robar El trono Del Reino Malvavisco Ahí Me salté Muchas peleas Muchas peleas Y ese es un muy buen lugar Para subir de nivel Y si no subes de nivel Ahí Este lugar Se te puede hacer Un poco complicado Comparado con otros lugares Pero como tenemos Las conchas vagas Pues no se nos hace difícil Porque ya tenemos Daño Y defensa Absurda Niveles absurdos De defensa Y de ataque Vamos a salvar Ah no ¿Qué es esto? Una moneda verde Moneda rana Guardamos Se me hace que el volumen Ya está bien Pero igual Ustedes me dicen Pero creo que esto es Lo que tenía de acostumbre Yo De volumen No No recuerdo Que sea muy diferente El volumen A esto Porque Yo Escucho en mis audífonos El audio Y mi voz Y siento Si no me escucho yo Hablar Si escucho más fuerte Yo el audio De mis audífonos Que mi voz Sé que No se va a escuchar Mi voz bien En el video Siento que le tengo Que bajar más al volumen Y esto Como lo estoy escuchando Ahorita Creo que sí está En volumen normal Así que Me imagino que Debe de estar bien El volumen Igual ustedes me dicen Si le subo más Al audio del juego O algo Pero Creo que sí Era el nivel que tenía De hecho Debería de anotarlo En algún papelito Un nivel Perfecto Porque siempre Es rebalancear Y luego Formateo Y digo A ver si no se me olvida Hacer algo Y formateo Y a la mera hora Digo Ay se me olvidó El balance del audio Se me olvidó esto Se me olvidó Este save Se me olvidó Esto otro Siempre se me olvida Algo Pero bueno Fue una emergencia Tuve que formatear Todo Malo No sirve el daño La vida Tampoco Eso es un nivel especial Malo A ver si lo usan Unos videos Ahorita Tenemos mucho Sin usar a Malo Vamos a pelear con este árbol Creo que no hemos peleado Con él Es como un tronco vacío Es un Maokai Sin patas Vamos a deshacernos De las polillas Asquerosas Yo pensé que eran rocas Pero luego ya me di cuenta Que eran bichos Y me dio más asco Estas cosas Podríamos mandarlo a volar Pero vamos a ver Qué tan duro es esto El monstruo va enfurecido Se enojó Oh no ¿Qué vamos a hacer? ¡Lanzarte una caparazón gigante! Sí Y unas bolitas de la mano Eso es lo que vamos a hacer ¿Y vamos a mandarte a volar? Ah, vamos a ¿Qué hacemos? No, pues es que la princesa Pues no No hace daño Se me hace que le voy a quitar La caparazón Oh, hizo erupción Es un volcancito Yo pensé que era un árbol Pero no A lo mejor es como un volcán O será un Árbol volcán O será una torre De ajedrez Que se está derritiendo Y cuando se empezó a derretir Le salió una carita Y está enojado Y dice Ay, ¿por qué? Como está en un volcán Pues lánzala Pero no sé O sea, alguien que me diga Que es un tocón Tocón ¿A qué te suena que es eso? No sé Pero bueno Yo le veía forma De tronco vacío Pero quién sabe ¿Quieres doblar tus monedas? Vamos a Casi nunca le acepto esto Pero vamos a ver Vamos a Creo que aquí mismo No, soy muy malo en esto Por eso siempre le digo Que no Porque a veces me sale No Y pierdo todas las monedas Ah, bueno Mínimo ya si sale igual Pues no es gran problema Pero a veces Si salen peleas Así Uh Y te dan un montón de experiencia Y sacas el doble Es un Gran Es una gran ventaja Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Pero como el dinero Es muy fácil de conseguir No es gran problema Arriesgarlo Y Y a ver si sacas el doble De dinero Creo que él es el que nos dijeron Que buscáramos en el volcán Que nos iba a ser de gran ayuda ¿Quinopio? ¿Y tú? ¡Ugh! Me pareció Oír pasos Por un segundo Pensé que alucinaba Soy Quinopio Este lugar Es el mismísimo infierno ¡Vamos! Entra Ok Entra No, es que es Quinopio No sé si sea primo de Pinocho O algo así A ver ¿Qué objeto buscas? ¿Qué buscamos? Buscamos una seta mediana Un sírope Un estimulante Se me parece que no buscamos nada de esto ¿De acá? Mira, él es el que atiende todo al parecer Esto es mi posada Treinta monedas por noche Ah, no pasa No te quedas Tú verás Está muy cómodo este hotel Tenemos camas de madera Y hace mucho calorcito Me interesan las armaduras Sí, eso sí me interesa mucho Vamos a ver Camisa Ignea Pantalón Igneo Capa Ignea Clásicos Equipos de fuego Pero no tenemos mucho dinero Vamos a comprar el de Mario De la princesa No El de Malou No, el de Gino De ser la capa Yo creo que con eso basta ahorita Pero no sé si vamos a necesitar El pantalón también Yo creo que sí compramos el pantalón Por si acaso Pero el vestido no hace falta Porque le vamos a dejar La concha vaga La princesa Entonces ya tiene la mejor armadura Nada de cuenta Ya para el resto del juego Entonces sí vamos a comprar el pantalón Por si se me ocurre usar a Malou Que no esté mal equipado Que tenga sus pantaloncitos Nuevecitos Bien bonitos Porque si no Pues se va a quedar Sin pantalón Vamos a vender objetos A ver si tengo algo Que podemos vender Vender porque tenemos Mucho espacio Vamos a vender esto Puro de agua Muñequeras tal vez Nos puedan servir estos Estimulante Jadea real Lo que pasa es que necesitamos Más cosas para recuperar La magia Entonces tal vez Vaya a vender Una roca Una bonita piedra No me acuerdo que es eso Petardos Tarjeta de lujo Mira vale 777 Se me hace que lo voy a vender Porque no La verdad el casino No me interesa Entonces Mejor la vendemos Oye si ustedes quieren Quedarse la tarjeta Pues se la quedan Muy bien Quero quero cola Ah pues de hecho Podríamos comprar Puras queroquero colas Y ya Por lo que no se Si los queroquero colas Te curan Los puntos de flor O no Pero me imagino que no Bueno Igual para hacer espacio Tenemos que gastar Estos jarrones Maceteros Y todo esto Entonces me hace tal vez Que sea un buen Un buen tiempo Para hacer eso A ver pues de una vez Vamos a comprar Que nos faltaba aquí El vestido Por si acaso Y la concha No creo que necesitamos La concha tampoco Pero bueno Ya que tenemos Dinero de sobra Vamos a comprar Aquí no Esto no es la tienda Esta es la tienda Quería comprar Esto para recuperar Los puntos de flor Entonces vamos a comprar Siropearse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh no Ya tenemos dinero Satánico otra vez Casualidad de la vida Estas son las Mira Este es otro ¿Cómo se dice? Otro easter egg Otra referencia De juegos de Nintendo Son navecitas de F-Zero Si no me equivoco Este es el ¿Cómo se llama? No Quien sabe No me acuerdo Cómo se llaman Las naves Falcon Capitán Falcon Falcon 1 Quien sabe Pero si son de Son de F-Zero A lo mejor Después grabo F-Zero Pero no soy muy buena En él La verdad Esto es como El punto medio Este lugar Es muy grande Así que Guardemos Si después necesitamos algo Regresamos Por ahora Por ahora Creo que No es todo Hay que tener cuidado Con el puente No sé si se cae el puente No No me acuerdo Si se cae Si se se cae Empieza a temblar Me caí Auxilio Donkey Kong Me quiere matar Kong cautivo Déjame te libero Toda la vida Que tiene Ni de acá Parazón Esa gigante Lo mata Una Órale Curador No necesitamos dormir Cuando nos cura El mismo juego Tercero Princesa Manda a volar Uno de esos Por favor Me molestan Los ojos Me molestan Por favor Manda a volar Ovejita Ovejita Hazle Miii Mira como le hace Falló No sabía que podía fallar Órale Bueno pues Está bien Estará muy caliente Para la ovejita O qué Ah pues no quieres irte Pues no Cállase De otra manera Ya Ok bueno Y así Cada que estemos fallando Podemos Pelear contra una De esas bolas de fuego Y creo que Cada que peleas Contra una Pues ya Desaparece Entonces Si están batallando Aquí pues Pueden derrotarlos A todos Y ya Cruzan Sin problemas Pero Como que tengo Mala Mala puntería Para llegar al otro lado No sé No le calculo bien El salto Y salto Muy después Y me agarran Los fuegos Estos Pero bueno Es experiencia Bienvenida Que venga la experiencia Entonces nos falta Mucho para subir El nivel 30 Y tal vez Antes de la pelea final Me vaya a subir De nivel A nivel 30 Para ya Estar al máximo Me gustan los RPGs Estar así Bien fuerte Oh no ¿Qué está pasando aquí? Todas las bolitas Se están juntando No ¿Se va a hacer una bola gigante? Ah no Mira Se convirtió en un Yoshi Oh my god Dragón Kaiser Estará listo este dragón Para sufrir la furia Del Dova King Verdadero Aquí todos son Dova Kings Ya cuando pelees Contra un dragón Es que eres un Dova King Come on No hace gran daño Vamos a buffear A Mario Para ser todavía Más obsceno Esta pelea Mario Suba de nivel Pum Ataque sube Defensa sube Ok Nada Ok Invoca esas bolitas Y creo que esas bolitas Que saca ¿Qué son? Helio Son bolas de helio Esas bolas de helio Que saca Creo que cada turno Se lanzan Y son como kamikazes Entonces Por ejemplo Creo que con Gino Podríamos hacer una magia en área Y creo que no deben de aguantar Una magia De Gino Pero Vamos a ver que pasa Pim pam Y la pum 19 Entonces se cuenta que saca Muchos ataques al mismo tiempo Este Y para que Para que tengas el turno de Gino Justo cuando Saca esas cosas Pues está difícil Pero igual como pueden ver No es gran daño No es gran problema El daño que hace Así que No me intimidas No me intimidas Vamos a seguir buffeando Ahora Buffeamos a Gino Creo que si buffeamos a la princesa No afectan mucho Tampoco su daño Pero Tener más defensa De lo que ya tiene También No creo que sea de gran ayuda Entre el anillo seguro Y su cosa esa Pues ya No obscenidad La princesa Dale bracito a todos Muy bien Voy a mandar a este Yoshi De vuelta a su isla Nada No me impresionas No me impresionas No me intimidas Ahí se ¿Qué va a hacer? Muro Igna ¿O qué? Medio me impresionas Pero no tanto Y así Todos los turnos La princesa puede curar No gasto mucha magia Y listo Ya si llegan a este punto Y están como yo Con las conchas vagas Y todo Ya Puedes decir Que prácticamente Ya ganaron el juego Si quieren hacerlo Un poco más difícil Quítense la concha Vaga De Mario Y de la princesa Si se pone Si se pone difícil el juego Si te Los jefes de repente Pum Te matan Si no estás bien Leveleado y todo Si no has subido de nivel Suficiente Y así Pero por Como es un let's play Y no quiero tardarme mucho Y así Pues Voy a Voy a usar las caparazones Pero pues el mismo juego Te lo da Entonces no No lo considero trampa Yo la verdad Eso es más Más que nada Cosa que dicen Los puristas De los RPGs Así de De que Ah yo llevo jugando Mario RPG Desde que salió Y ya lo pasé Con todos los personajes Nivel 1 Y o con solo Mario O solo Peach Así de que Tienes que tener Siempre muerto a todos Menos a Peach Y con Su equipo básico Y cosas así Son cosas que yo no hago No sé Entonces Cuando ya Ellos juegan Y pasan un juego así Tan Tan extremamente difícil En Un nivel súper bajo Con solo un personaje Que no es peleador Ni nada Ya Cosas normales Como la Concha vaga Y todo eso Se considera Lo consideran como que Súper poderoso Esisísimo Pero bueno Fuerza Más fuerza todavía Más vida Y defensa Vamos a subirle la defensa mágica Porque eso es lo que me Afecta más en Mario Pero bueno Ya derrotamos al Yoshi Creo que podemos guardar No sé si hay un Save Point acá O no Me imagino que sí Debe haber un Save Point A ver Ahí está la flor Digo la flor La estrella Venga para acá Estrellita Me encanta Cómo se tarda tanto En caer la estrella Venga Nos falta una más ¿Qué pasó? Mamma mía ¿Qué pasó aquí? Oh Alguien rojo Te lo robó ¡Lo tenemos! ¡Somos increíbles! ¡Somos inventibles! ¡Somos glamurosos! ¡Lárguense ahora que pueden! ¡Me que trefes! ¿Qué es esto? Son unos Power Rangers Ok Oh Dios mío Este Esto No sé si seguir O regresarme a salvar No recuerdo Si hay un Save Point Aquí o no ¡Hey Corintio! ¡Mira allá abajo! ¡Es el bigote más horripilante Que he visto nunca! ¡Ai! ¡Qué grima! ¡Qué feo! Eso sí puede ser aún más loquete Que el Mario ese Que el Mario ese Ese es Mario Cazurro Tonto Escuchen Hay que subir la estrella A bordo del filo De inmediato Ya nos la veremos Con Mario más tarde No Mi estrella Solo me faltaban dos Y me la quitaste ¿No hay un Save Point? ¿No? ¡Colidio! ¡Ten más cuidado! ¡Eres un manchas! ¿Saben qué? Me voy a regresar. Voy a salvar. Porque no quiero que vaya a haber un accidente acá arriba. Y de hecho aquí voy a terminar el video, y en el siguiente video continuamos. Según yo había un save point ahí, pero al parecer estoy completamente equivocado. Y aquí creo que si te caes no te regresan al principio. Te regresan... Del otro lado de donde empezaste. Ok. Bueno, entonces los dejo aquí. Continuamos en el siguiente video. Vamos detrás de la estrella que nos robaron. Ya la teníamos en nuestras manos literalmente. Que nos la robaron. Esas cosas raras. Rojas que son... Hacen cosplay de los Power Rangers o algo así. Bueno, entonces los veo en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Continuamos Mario RPG. Ya estamos en las fases finales del juego. Gracias por ver. Saludos a todos y sale bye.